bienvenidos yo soy Daniela hola mi nombre es Minerva y hoy vamos a compartir cuatro libros con ustedes que tenemos aquí en la biblioteca de la quinta ojalá les guste yo voy a empezar con este libro que es Dorothy Jane Handmade y este libro tiene 40 proyectos de postura fáciles creativos en este libro encontrarás ideas originales y divertidas con toda la información básica y detallada a instrucciones para desarrollar cualquier proyecto que te propongas podrás presionar a tus familiares y amigos con regalos únicos hechos con tus propias manos qué tipos de proyectos tiene el libro puedes hacer manteles cortinas de baño bolsas y muchas más cosas aquí están las cortinas muchos colores y se van a quedar tus amigos que van a decir wow tú hiciste eso y simplemente con sacar este libro ok ahora qué tienes tú Daniela el primer libro que les voy a enseñar se llama disciplina con amor escrito por rosa barrocio la autora rosa barrocio ofrece un guía clara para la difícil pero emocionante tarea de educar con conciencia enseña cómo alentar a niños durante su proceso de maduración ofreciendo apoyo aceptación y amor incondicional nos enseña que es posible poner límites y ser firmes pero al mismo tiempo amoroso es muy necesario eso porque hoy en día los padres batallan porque pues trabajan están ocupados no les quiere decir no a sus niños pero la misma vez a veces tenemos que decir que no va por el bien de ellos sí y este libro les ayuda saber cómo disciplinar a sus hijos con amor y conciencia y para ver si les gusta este tipo de disciplina bueno y como ese libro tenemos otros libros para que les ayude con sus niños sí ok yo hago la que otro libro yo voy a ver si la conocen el libro de selina para todos los fans allá afuera que les gusta selina este es el libro que se llama el secreto de selina la reveladora historia detrás su trágica muerte por maría celeste a raras y pues no hay duda que yolanda salivar es la que disparó la bala que mató a selina el 31 de marzo de 1995 y la autora aquí tiene muchas respuestas de la muerte el juicio y el drama detrás de la tragedia del caso de selina ella comparte detalles de primera mano sobre el crimen y las personas involucradas incluyendo la entrevista en la cárcel con yolanda ella estuvo allí con yolanda yo a mí me gusta saber todo lo que se puede de selina ya sé que hay diferentes versiones una persona dice esto otro pero es bueno saber todo si si las interesa escuchar que tiene que decir maría celeste a raras vengan a la biblioteca y tenemos otros libros también de selina no nomás del juicio pero de la vida de selina vengan y sacan estos libros ahora que más tienes daniela el último libro que voy a compartir con ustedes es los poemas de amor por pablo neruda esta antología nos brinda una serie de poemas sobre el tema del amor si ustedes están buscando algo romántico hay que escribirles a las personas que aman porque va a venir el día de san valentín muy cierto y pueden venir a recoger este libro los poemas de neruda interrumpen las formas establecidas dándonos la oportunidad de percibir una forma novedosa el libro incluye las obras crepusculario los versos del capitán y 100 sonetos de amor wow eso es una gran ayuda para todos ustedes que quieren hacer algo original para día de san valentín sí o por no más porque sí también eso sí puede ser romántico cualquier día del año los libros muy interesantes por favor vengan y saquen libros en la biblioteca en español en inglés para niños para adultos para todos y si les gustó estos libros o este programa que estamos haciendo darnos un me gusta y y y y y y